Mi clienta se fue de vacaciones y después de tres semanas se le rompió una uñita. Se fue a la costa y decidió ir a un lugar que le arreglaran la uñita y en la costa le dijeron pues que no hacían ni esculpidas. Que podían retirarle todo y hacerle soft gel. Soft gel. Y bueno, mira acá pueden ver el exceso de material debajo de la uña que es lo que más le molestaba a mi clienta. Y entre otras cosas. Bueno, esta vez su uñita cuando retiré el material pude retirar un poquitito porque el soft es difícil retirarlo, no es fácil retirarlo. Tampoco es para todo tipo de uña. Si lo quieran vender como para todo tipo de uña pues no lo es. Y bueno, así tenía mi clienta sus uñitas lastimadas y muy limadas. Y listo, acá solucionamos y se va con sus uñas hermosas como siempre las debió haber tenido.